Entonces lo único que vamos a lograr ellos es necesitar como años anteriores pidiendo el rescate financiero y el remate de tierra, porque no le veo otra salida. Estamos ahora conectados telefónicamente con Janet Gómez-Lee, ella es presidenta del Comité de Productores de Maíz y Sorgo del Valle de Guávura. Muy buenos días, Janet. ¿Qué tal? Muy buenos días, Nicolás. Muy agradecida por la entrevista del día de hoy y la preocupación del sector agrario. Muy buenos días con todos tus oyentes a nivel nacional. Sí, Janet, nosotros estamos siguiendo todos los días lo que está pasando en el campo, porque lo que queremos oír es la voz de ustedes, de los productores agrarios y ganaderos, para que nos cuenten qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las dificultades que están afrontando para saber la realidad, no ir más allá de los discursos políticos que son siempre interesados. Por ejemplo, a ustedes, ¿cómo los está afectando el tema del alza del precio de los fertilizantes? Definitivamente, el alza de los fertilizantes está afectando a nivel nacional a todos los agricultores de todos los rubros, en tema de diferentes tipos de siembra que están haciendo. Nosotros, pues, el alza del fertilizante, en realidad está siendo ya inviable el tema de siembra, no estamos muy afectados, nos está afectando, vamos a tener muchas pérdidas. Son acciones que deberíamos, en realidad el gobierno debe solucionar inmediatamente. A este paso, el agricultor se va al fracaso, el pequeño agricultor se va a la extinción. Vamos a llegar a años anteriores como el tema de remate de tierras, porque los créditos que muchos han sacado para poder sembrar estas campañas, son a intereses altísimos, y con estos precios de costo de producción, y que encima el precio no equivale o no es igual al costo de producción, en realidad estamos muy afectados. Son 10 meses que el gobierno toma acciones, son 10 meses que no se está haciendo nada por el tema de la agricultura, y nos está afectando tremendamente con grandes pérdidas. Claro, porque, es decir, cuando tú dices, Janet, va a ser inviable la siembra, ¿qué significa? Que el campo va a estar parado, pero la gente igual tiene obligaciones, ¿no es cierto? Porque como tú dices, ha contraído, por ejemplo, créditos. Así es, o sea, estamos dejando de sembrar, del 100% se habrá dejado sembrar un 30%, y de todas maneras hay que recordar que el tema del maíz es un tema muy sensible. El tema del maíz, pues, nos afecta mucho a nosotros directamente en los tratados de libre comercio, porque recordemos que el maíz en otros países como Estados Unidos son subsidiados, ¿no? Entonces, desde ya tenemos una competencia desleal, entonces, más aún ahora el tema del alto costo de producción, entonces nosotros estamos, ahora ya estamos, como en esta campaña, se está dejando de sembrar por lo menos el 30%, y el maíz afecta directamente a los precios también de los otros productos, creo que es directo para el consumo, ¿no?, del mercado, ¿no? Como el tema, por ejemplo, del pollo, porque consume maíz, y bien es cierto, consume maíz importado, pero también se consume maíz nacional. Entonces, ahí nosotros vamos a tener, por eso que es la escasez y el alto costo del consumidor ahora que se viene, ¿no?, la crisis alimentaria, porque el agricultor, por más que, en realidad, tengamos que sembrar, pero ya no va a ser en la misma cantidad de antes, y es lo que estamos haciendo, estamos haciendo un sacrificio humano, pero, como siempre manifestamos, la agricultura es la última rueda del coche. Tenemos las esperanzas, aún que este gobierno, en realidad, cumpla sus promesas de campaña, en poder ver el agricultor pequeño, pero cada día se nos agotan las esperanzas, porque no vemos acciones inmediatas. El agricultor, no sé qué parte no entiende, pero ya no damos más. El precio de fertilizantes, sí, si bien es cierto, es algo que afecta a nivel internacional, porque a nivel internacional tampoco hay stock, ¿no?, en otros países de fertilizantes. Entonces, pero la pregunta es, ¿qué está haciendo el gobierno ante este tema, ante esta crisis? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No tenemos créditos agrobancos, no funcionan los créditos que nos da la banca privada. Son al 21, 22 por ciento. Yo he atacado a 27 por ciento del Banco Continuosal. Entonces, ¿dónde más vamos a ir? ¿Qué es lo que espera? O sea, terminas trabajando para pagar fertilizantes y al banco, digamos. Esa es la realidad de todo. Si antes era un poco menor el porcentaje de nuestra realidad, ¿no?, por eso es que siempre hemos luchado, el pequeño agricultor está contra el gobierno, año tras año, no es la primera vez. Claro, ahora afecta por la crisis de la pandemia, por la crisis mundial que existe. Pero desde muchos años atrás el pequeño agricultor pues viene siendo afectado por temas de políticas agrarias. Porque no tenemos una verdadera política agraria en nuestro país al agricultor. En realidad no llega ninguna ayuda directa. Y si la pequeña o poca ayuda que viene, en realidad se va en muchos costos indirectos y jamás llega lo que debe llegar al agricultor. Entonces, nosotros estamos totalmente abandonados al día de hoy. Claro, y además lo que preocupa es que cuando tú hablas, Yanet, de, por ejemplo, una reducción del 30%, no es solamente que vas a tener 30% menos de producto en el mercado, sino que vas a usar 30% menos de personal. Es decir, eso significa que hay gente que ya ha perdido su chamba ya en el campo. Así es, porque en algunos casos hay la exportación, pero la exportación pues tiene todas sus propias políticas, la mano de obra, sus reyes, sus lésimes, sus régimes agrarios. Bien que mal tienen trabajo, pero también ahí tiene otro trato el campesino, no el trabajador, pero lo que nosotros venía a hacer, la mano de obra estaba aquí, 40 soles de 7 a 11 en la mañana, en realidad también se está perdiendo puestos de trabajo. Entonces nosotros debemos de dar la viabilidad. El gobierno debe plantear cuál es la solución ante esta emergencia, porque no solo es el costo de fertilizantes elevados, sino la ausencia de estos fertilizantes en la producción nos hace una baja tremenda, porque nosotros para poder producir el maíz, por ejemplo, las 20, 30 toneladas por hectárea, entonces necesitamos de aplicar nitrógeno. Si tú no le aplicas nitrógeno a la planta en sus primeros inicios, ya tú tienes ahí una baja de un 5 o 10% de la producción total, igual como el fósforo y el potasio, pero el nitrógeno es en primera instancia. Entonces no solo es el costo elevado, tu costo de producción elevado, sino el bajo rendimiento que vas a tener, porque no estás aplicando la cantidad necesaria. Eso es otro tema que te quería preguntar, porque cuando hablamos con gente de Piura, de Lambayeque, nos hablaban que una medida que estaban tomando era sembrar menos, y en aquellos espacios donde sí se está sembrando se está usando menos fertilizante por el alto costo y por la escasez, pero eso significa que el rendimiento del campo va a ser menor. Obviamente, si nosotros no le aplicamos la cantidad necesaria de NPK, no vas a tener el mismo rendimiento, al menos en la costa, bueno, en la costa está de 10 hasta 20 toneladas por hectárea de maíz, en la selva es 4, 5, es diferente son realidades, pero el que más has afectado es la parte de la costa, porque tenemos mucho más extensiones de tierra. Entonces, el alto costo de producción, que te va a costar de 10 mil soles por hectárea, que te costaba 7 mil a 10 mil soles por hectárea, ahora te va a costar mucho más, y el rendimiento de producción va a ser mucho menor. Entonces, tienes idea de cómo nos va a afectar ello, cómo estamos perdiendo, entonces lo único que vamos a lograr ello es necesitar, como años anteriores, pidiendo rescate financiero y el remate de tierra, porque no le veo otra salida. Estamos en paralizada, cambian de ministro cada dos meses, no tiene la secuencia, no hay políticas a largo plazo, no hay un plan agrario donde cambia de ministro, pero continúa. No, aquí cambia de ministro, cambia su política, cambia su manera de trabajar, y el único afectado somos nosotros. ¿Y a ustedes les han cambiado también de funcionarios? Es decir, porque Eduardo Seguerra dice que fácilmente sacaron 130 funcionarios, incluyendo 20 funcionarios en puestos clave. Es decir, que los interlocutores para los agricultores han sido cambiados de gente que por lo menos tenía un conocimiento del sector, a gente que en muchos casos no tiene ni idea de lo que se trata, que están ahí porque son del partido, digamos. Bueno, en ese punto en realidad, Nicolás, yo soy muy independiente, no soy un funcionario, soy agricultor netamente, pero no soy un agricultor. No, no, te digo por la relación con los... Claro, por eso es eso, vengo trabajando en el sector y conozco mucho el vinagre porque me he acercado muchos años ahí y en realidad no ha cambiado nada, entonces esto viene funcionando desde muchos años. Si antes, imagínate, tenemos la crisis y el abandono, supuestamente teniendo los funcionarios que han sacado, entonces en realidad esos funcionarios tampoco funcionaron nunca porque siempre hemos sido críticos de ellos. Son funcionarios detrás de un escritorio. Lamentablemente, lo que sí criticamos ahora, que no pongan profesionales, que es lo que teníamos la esperanza, profesionales que conozcan del campo, profesionales que tengan las competencias laborales, pero conozcan la realidad del campo. Sí, es lo mismo de siempre. Si tú te das cuenta y investigas un poco el vinagre, bueno, pues rotan. Si tú no lo ves en Cierre Exportadora, lo ves en Agrirudal, o lo ves en Abrideas, o lo ves en otros programas, pero son los mismos de años. Si bien es cierto, bueno, el ingeniero Eduardo dirá, pero yo me he acercado hace muy poco en el vinagre y veo las mismas caras. Entonces, nada ha cambiado ni va a cambiar si seguimos en la misma ruleta. Necesitamos, pues, ¿por qué no hacen convocatoria? Pues a concurso público, en todo caso, para que sean los mejores profesionales. Para elegir como funcionarios a los más calificados y capacitados, por supuesto. A los más calificados, a los más capacitados y que conozcan la realidad, que sean técnicos, que hayan trabajado en el campo, que hayan salido y que no estén informados simplemente desde sus inicios detrás de un escritorio, que hacen políticas en realidad muy ajenas a lo que nosotros vivimos en el campo. Entonces, ¿cree que no nos duele a nosotros salir a las 4 o 5 de la mañana a sembrar y que sea pérdida tras pérdida mientras ellos ganan su gran disuelvo? Entonces, eso en realidad es indignante, muy lamentable y muy triste para nosotros. Pero no sabemos qué vamos a hacer, no sabemos qué vamos a pasar. Lamentablemente, si en pandemia no hemos aprendido nada, en pandemia todos alababan al pequeño agricultor, hoy día se olvidaron, hoy día está abandonado, hoy día ese pequeño agricultor mañana no les asegura la canasta familiar, porque hablan de la gran exportación, pero seamos realistas, la gran exportación no da de comer a todo el pueblo peruano, porque ellos exportan, su misma palabra dice exportan, no se quede en el mercado nacional. Entonces, ¿quién da la sustentación alimentaria, la seguridad alimentaria a los consumidores peruanos? No es la pequeña agricultura. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Obviamente va a haber una crisis, bien para el consumidor, porque quizás los precios baratos, pero va a llegar en el momento que el agricultor no aguante más, no siembre. Ahí sí, en realidad, vamos a valorar a nuestro pequeño agricultor que somos nosotros. Y, Anet, te agradezco mucho por esta comunicación y vamos a estar en contacto en los próximos días, vamos a, como lo estamos haciendo desde hace rato ya, abrir el espacio para escuchar a los propios agricultores y lograr que, de una vez, se ponga la agenda nacional de la agricultura y las alternativas, porque existen, no solo están los problemas, están las soluciones. Así es, necesitamos que se aplique el estado de emergencia agraria que declaran. Llevamos dos meses del estado de emergencia agraria y no se ha hecho nada. Ya tenemos una declaración de emergencia, no sé qué esperan las autoridades para poder aplicar ello. Está claro, Anet, te agradezco mucho, vamos a estar en contacto. Un abrazo, mucha suerte. Muchas gracias por tu espacio. No, por favor, para eso estamos.